Entra la misma a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién lo hace mejor? ¿Quién usted entiende que debe pasar a la próxima ronda? Los tres lo hicieron excelente, pero usted decide ¿Quién pasa a la próxima ronda por los 10 mil dólares? Entra la misma a telemundopr.com Oye y usted, si quiere venir a jugar presencial con todos los protocolos Envía la palabra público al 787-420-9020 Y este próximo domingo, escuche bien, regresa el Super Can con los perritos El talent show canino para que ganes El ganador de los perritos va a ganar 400 dólares Así que, si usted tiene un perrito que hace algo, algún acto, algo, brinca, come algo Le damos, se tira al piso, canta, envía a Super Can, así la palabra, Super Can Al 787-420-9020 Venga para acá, pasela bien, público, si quiere venir a participar Y Super Can si quiere participar junto a su perro 787-420-9020 Bueno, y hace tiempo que no lo hago, pero quiero hacerlo hoy La llamada loca Voy a hacer dos llamadas Una con el 787 y una con el 939 Los prefijos de Puerto Rico Cada uno, aquí nosotros, le vamos a poner un número donde quiera Donde quieran ponerlo Y ese número loco, lo vamos a hacer la llamada Y si está viendo Puerto Rico gana, le voy a regalar 200 billetes Viene, vamos arriba, la llamada loca Todo Puerto Rico, pendiente Todos los que tienen 787 Y los que tienen 939 Van a estar jugando Tienen la oportunidad Vamos a ver Y Adolfo puso un número donde quieran El número donde quieran, chica Ahí está Tiene por ahí Ahí está Carlos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a estar llamando al número Ahí está Nayep Vamos a ver Ya está el número Perfecto Llévaselo Adolfo ahí Adolfo le tiene una foto Lo envía rápido arriba Al chat Oye, qué tecnología Tenemos aquí, qué tecnología Qué fácil esto ahora Oye Y antes corríamos por la escalera Por ir para arriba con el número, viste Y ya teníamos la tecnología Lo que era que no habíamos pensado mejor Nos dimos cuenta Ok El número o código que has dialed Es incorrecto Ok Con el otro número Con el 939 Dale Viene con el 939 Vamos arriba 200 dólares 200 dólares Está viendo Puerto Rico Gana Vamos arriba Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pendiente Vamos a ver Pendiente Ahí está marcando Está marcando No pudo ser El miércoles sigo con la llamada loca Pero ahora Mis amigos Estamos listos Nos vamos por el carro cero Millas JV Miren ese carro espectacular Un Corea 2022 Gracias a la familia de Café Oro de Puerto Rico Oye Gracias a Café Oro de Puerto Rico Una empresa familiar Dedicada al cultivo Procesamiento Distribución Exportación Y venta de café La calidad del café tostado En grano Y tostado molido Siempre ha sido el objetivo Para lograr llevarle al consumidor Un café de alta calidad Café Oro Producido en las altas montañas De nuestra tierra Para Puerto Rico y el mundo El café que brilla desde la altura Café Oro de Puerto Rico Y tengo aquí Las nuevas participantes Con nosotros Está por ahí Nuestra amiga Evelisse Y su hija Perla Perla ¿Cómo está? Bien Todo bien Bienvenida a Puerto Rico Gana Evelisse Vaya al micrófono Es mamá Mamá ¿Cómo está? Muy bien ¿Y usted? Muy bien ¿Qué le dijeron en la calle? Cuéntame Perla ¿Qué le dijeron a sus amigas? ¿Van bien? ¿Van bien? ¿Cómo fue? Sí que iban a nosotras Y preguntaron primero Que si éramos nosotros Y yo como que Bueno No creo que Hay otra perla así En Orocovis ¿Sabes? Ustedes vienen Desde el pueblo de Orocovis ¿Cuánto tiempo He guiando de allá para acá? ¿Dos horas? No, no es tanto Menos Menos Como una hora y media Un poquito menos Por ahí Muy bien Pues vamos a lo que venimos Buena suerte ¿Está bien? ¿Ustedes viven en la misma casa O viven aparte? No, en la misma casa En la misma casa Ok Lo bueno de esto es Que tienen oportunidad Para compartir más Exacto Están estudiando Y ustedes Se divierten La pasan bien Aprenden Y comparten Y comparten como madre Eso está súper chévere ¿Verdad que sí? Sí Muy bien Perla Emelis Vamos al mambo Buena suerte Juegue todo el mundo En su casa Gracias a nuestra buena gente De Café Oro De Puerto Rico Primera pregunta de hoy Juegue con nosotros En su casa ¿Qué efecto causa un antipirético? Antipirético A Disminuye la fiebre B Calma la ansiedad La B La B Calma la ansiedad Y eso es Incorrecto La B Entiendo que los ansiolíticos La A Disminuye la fiebre Próxima pregunta ¿Qué es lo que se mide Al hablar Del pH Del suelo? A La acidez B La humedad A A La acidez Y eso es Correcto La acidez Próxima Según la mitad Antología griega ¿Quién era el dios del sol? A Poseidón B Apolo B B Y eso es correcto Apolo El dios del sol Próxima pregunta Próxima pregunta ¿Con qué dos ingredientes se suele acompañar tradicionalmente el tequila? A Limón y sal B Azúcar y toronja A A ¿Correcto? ¿Cómo lo supo? ¿Por qué te reíste? ¿Está todo bien? Sí, todo bien ¿Sí? ¿Ah? Sí Vamos a andar Nadie también se río Próxima pregunta ¿De qué superhéroe era el enemigo, el personaje, el ex Luthor? A Superman B Thor A A Superman, eso es Correcto Próxima pregunta ¿Qué es el Aedes aegypti? A Un virus B Un mosquito B B Un mosquito Y eso es Correcto Mosquito Es el que tramita el dengue Entendemos aquí ¿Qué tipo de mezcla es la mayonesa? A Homogénea B Heterogénea A A Homogénea Y eso es Correcto Homogénea Chicas La veo el miércoles Sigan estudiando allá en casa Quieren el carro Hay que trabajar por ella Va muy bien Vengo rápido Y le digo Quien Gana hoy El Open Talent Show Y por teléfono Esté pendiente Y viene la llamada Por dos mil dólares Del tiro ganador Quédate ahí En tributo Telemundo Pair Puntos Ya regresamos